En el estado de Sonora, nuestra compañera y amiga Marta Oveso nos informa sobre la celebración de cuatrocientos años de fundación de, ¿qué es? ¿Vacum? Vacum. Vacum Sonora. Marta Oveso. Así es, Eduardo, pues el municipio de Vacum fue por el día de hoy la capital de Sonora, y esto con la distinción de celebrar sus cuatrocientos años de su fundación. Fue en mil seiscientos diecisiete cuando el primero de los ocho pueblos yaquis registró la llegada de los misioneros jesuitas que fundaron la misión de Santa Rosa de Vacum en el Valle del Yaqui, al sur de Sonora. Sin lugar a dudas, las raíces sonoreces se encuentran en Vacum, una de las comunidades que a lo largo de cuatrocientos años ha luchado por la preservación de sus costumbres, lo que hoy es la esencia de la cultura y el arte sonorense. Vacum, que significa lago o agua estancada, en Leguayaki, es una comunidad que celebra sus festividades con las más ancestrales tradiciones yaquis, y el día de hoy recibió a miembros de las diferentes tribus yaquis y funcionarios de los tres órdenes de gobierno que se dieron cita para iniciar los festejos del cuatrocientos aniversario de su fundación, mismos que se van a contemplar a lo largo de toda la semana con festividades culturales y artísticas. Pues mira, Vacum, el día de hoy, capital del estado de Sonora. De Sonora, ahí están los tres niveles de gobierno festejando cuatrocientos años de su fundación, la primer comunidad sonorense. Bueno, una vez al año no hace daño.